a las seis con un minuto en el gobierno de la tarde. Esta es la Z-101 y esta es la hora de don Álvaro. Muy buenas tardes y adelante don Álvaro. Buenas tardes, Roberto Ortiz, Roberto, Roberto Díaz e Iluminada Muñoz que hacen posible este programa ideado por el padre de la libertad de prensa en la República Dominicana, presidente, propietario, fundador de la Z, bienvenido Rodríguez. De manera que Roberto Díaz, yo tenía hoy un trauma con Roberto Ortiz, ustedes lo recuerdan, entonces Roberto Díaz va a estar ahora en contacto con los amigos oyentes que desean hacer preguntas y desean, claro, respuestas. Adelante, Roberto. Cómo no, don Álvaro, pero sin comerme el abrazo y el saludo que le dejó iluminada de este lado para usted, don Álvaro. Se la, se la está buscando. ocho cero nueve siete tres dos cero uno cero uno cero uno ocho cero nueve dos veintiuno cero uno cero uno. Recuerden que las llamadas internacionales al ocho cinco cinco dos veintiuno cero uno cero uno para las preguntas a don Álvaro. Buenas tardes. Saludos. De Higüey, Manuel Villavicencio, mi cariño y mi respeto para usted don Álvaro y para usted Roberto. Gracias. Don Álvaro, en qué año fue que se dio la guerra entre Estados Unidos y Corea y cuáles fueron las motivaciones para esa guerra. Bueno, esa guerra fue entre los coreanos primero, ¿verdad? No se ponían de acuerdo. Estados Unidos intervino, ¿verdad? Hacia mil novecientos cuarenta y nueve. Entonces, en mil novecientos cincuenta, China intervino. El primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno, Mao Zedong, había declarado la creación de la República Popular China. Entonces, ahí hubo un enfrentamiento que duró hasta mil novecientos cincuenta y tres cuando se firmó el tratado de Pan Moon Young y y se se colocaron las fuerzas en el llamado paralelo paralelo treinta y ocho. Entonces, ¿qué buscaban uno y otro? Bueno, Estados Unidos buscaba tener una potencia en esa zona. China, a su vez, quería lo mismo, una potencia, y los dos se enfrascaron en esa lucha, en esa lucha desigual que terminó en una especie de pacto, en un acuerdo, pero naturalmente, Estados Unidos tuvo que ceder mucho. Fue, en términos militares, una derrota para Estados Unidos. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, quiero una pregunta para don Álvaro. Existió Drácula, don Álvaro. No, no, ten cuidado esta noche cuando vayas a tu casa, chequea debajo de la cama y esas cosas. No, hombre, no, hablando serio. Drácula, un personaje, el que le chupaba la sangre a la gente. Había en la antigüedad un castillo de un conde, el conde Drácula, lo tradujeron como Drácula. Ese conde, pues, no solo mataba, sino que también chupaba la sangre. Y entonces se quedó eso como un ser que vivía de la sangre de los demás, lo cual no era verdad, pero se quedó eso y se le bautizó como Drácula, el conde Drácula. Entonces se hicieron películas en el cine, después en televisión, en teatros, se hicieron libros, revistas, una promoción y llegó un momento en que los de gran imaginación resolvieron crear al conde Drácula. Ahora, como tal, no existió. Si me cierran esa puerta, lo voy a agradecer. Adelante. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí. Saludos. Saludos. Mi pregunta es, Álvaro, José María Inder, si tuvo que ser el gran batallón del 30 de marzo. Sí, francés, la familia se estableció primero en Haití, después vinieron aquí al país, se establecieron en Puerto Plata. Él, muy joven, pero tenía esa intranquilidad, esa inquietud, ese deseo de ayudar a los que necesitaban ayuda, los que necesitaban libertad, los que necesitaban desprenderse del dominio haitiano. De ahí que el José María Inver fue declarado general por las fuerzas dominicanas y que llevaron a esas fuerzas a obtener una gran victoria porque después del 19 de marzo vino la batalla del 30 de marzo, el mismo mes y al mes siguiente de la separación, la famosa separación de febrero de 1844. De manera que toda la gloria para el general Inver. Buenas tardes, su pregunta para don Álvaro. Buenas tardes. Saludos. Le pregunta don Álvaro. ¿Quién tiene un equipo? Tiene a Milonés y Polonia. ¿Con cuál se queda? ¿Lo hace por ahí? ¿A Milonés y a quién más? ¿A quién más? Y Luis Polonia. Luis Polonia, dice. Depende, depende. Cada uno, digamos que en su especialidad, en su fortaleza, Milonés es el mejor robador de bases de la historia dominicana y un hombre que bateó 340 en Grandes Ligas y un título en AAA que disputó hasta el último día de la temporada. No pudo avanzar más, pero ahí se estableció. Polonia, un gran trabajo, incluso en un momento dado fue jugador oficial regular de los Yankees de Nueva York. De manera que si me los ponen a los dos, usted cree para escoger uno. Entonces yo cojo a uno y lo pongo en un sitio y al otro en otro sitio y tengo conmigo a a Milonés y a Polonia. ¿Y quién me gana, fanáticos? Buenas tardes. Adelante con su pregunta. Gracias. Muy buenas tardes, don Álvarez. Buenas tardes. La pregunta es sencilla, don Álvarez. Para usted, en una nación, ¿cuál es el hombre mejor, más informado? El hombre está más informado de todo lo que pasa en una nación. Gracias. Eso depende. Eso depende de la posición que tenga. Eso depende de las relaciones que posea. Eso depende de cómo se mueva entre diversos sectores, entre diversas personalidades, entre diversos organismos. Va a depender de muchos factores, ¿verdad? Pero fundamentalmente, ¿verdad? Se va a tratar de la posición que ostente, la posición que tenga, porque eso le va a permitir penetrar donde no penetran los demás. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvarez. Baja un poco el volumen, por favor. Adelante. Saludos. Buenas tardes. Su pregunta. Bueno, yo tengo de siempre seguir a don Álvarez. Don Álvarez, yo quiero hacer una pregunta sobre el fortalecimiento de la democracia. Le hablo a Miguel Fernández. Sobre la visión que debemos de tener, o tener los partidos políticos en llevar con igualdad, que no hay justicia, como pensaba José Francisco Peña Gómez. Tú le estás haciendo una pregunta. Tú le estás dictando una conferencia de qué es democracia, etcétera. Roberto te lo ha permitido. Entonces, adelante, continúa. No, no, ya se fue, don Álvaro. Ya se fue. No hizo una pregunta. Saludos. Buenas. Saludos. Buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro. Sí, para don Álvaro, sí, que Dios me le dé salud y larga vida. Yo quiero la pregunta y polémica, pero yo quisiera saber, ¿bajo qué nacionalidad nacieron los creadores de la República Dominicana? No, el hecho de nacer en un territorio ocupado por otro país, no lo hace, no lo hacían, ni lo hacen hoy necesariamente, eh, miembro de, 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 de ese, de ese otro país. Usted lo que quiere decir es que aquí estaban dominando los haitianos, todos estos que lucharon por la separación y después la independencia, eran, eran haitianos porque, este, vivían en un territorio controlado por Haití. Eso es, en parte, una verdad, siempre y cuando, pues, las personas fueran a buscar algún documento que tenían que buscarlo con las autoridades haitianas. Ahora, ¿cómo se sentían? La prueba, la prueba de cómo se sentían es el estado de rebeldía, ¿verdad? Y la liberación que lograron de ellos mismos. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas. Sí. Quisiera preguntarle a don Álvaro de la operación Hitler, que no hable de eso. Operación. Operación Hitler. Operación es esa. Yo no conozco, yo conozco al Führer, Adolf Hitler, Paul, Adolf Hitler, Paul, pero, eh, lo otro, no, no, no lo entiendo, no lo veo como una respuesta que se pueda dar acerca de, de ese tema, habría que analizar a, a, a Hitler, la familia, la zona donde nació, y todos, todos los demás factores, pero eso que ustedes individualmente señala, pues, realmente, no resiste el análisis. Saludos, buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, Roberto. Buenas. Para que don Álvaro nos hable de aquella alemana llamada María Mandel, una torturadora, muchas gracias. Desconozco a María Mandel, mire a ver si usted, leyó mal, oyó mal, preguntó y le respondieron de manera equivocada, porque yo, que conozco el tema a fondo, nunca en mi vida, había escuchado una torturadora alemana de apellido Mandel, eh, cheque bien, ¿dónde encontró usted eso? Para que se dé cuenta de que lo estafaron. Buenas tardes, su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, bendiciones para don Álvaro. Don Álvaro, ¿por qué los haitianos son haitianos donde quieran que nacen? No se pueden, eh, más o menos, que nacen por lo menos en Estados Unidos, no, son haitianos como quieras. Yo no entiendo lo que, la pregunta, lo primero es, Roberto. Señor. Que están hablando muy bajito. Ah, bueno, es un problema. En segundo lugar, el caballero acaba de hacer ahora mismo un planteamiento que es un asunto de concepto, de criterio, no una, no una cosa simple, de manera que repítalo como una, como una llamada, como una pregunta, no como un concepto que usted ha querido dar a conocer. Gracias. Recuerden subir un poco la voz y bajar el volumen de su radio, por favor, al momento de comunicarse con nosotros. Saludos, buenas, su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, Felipe. Adelante, Felipe. Eh, don Álvaro, por favor, de la guerra post-restauración. No se está entendiendo, señor, no se está entendiendo, trate de ponerse donde haya una mejor señal. Última de esta ronda, buenas y adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes, don Álvaro. La pregunta es, ¿cuál presidente de los Estados Unidos fue quien te envió y te cambió droga por alma? ¿Y por qué? Pues, Ronald Reagan. Ronald Reagan, en aquel escándalo que le entregó las armas a a la contra, que luchaba contra el reciente, eh, un gobierno, eh, sandinista, a costa de eso, pues, vendió las armas al Irán, que comenzaba a dar sus frutos con esos fanáticos religiosos. Entonces, eh, redujo, eh, eh, la respuesta. Eso fue el presidente Ronald Reagan. Con esta respuesta, don Álvaro, nos vamos a una pausa, al regreso continuamos recibiendo las llamadas del público y sus preguntas a usted, aquí, en la Z101. Llévatelo, Francis. Gracias.